It's a producer Tú me pones a amar Mi debilidad Loca que te dé Y repitamos Tú estás loca cuando yo te veo Sabes que la verdad yo te rapeo Yo me chiveo, te soy sincero Y es que la verdad te oí y te creo La verdad te amo y siempre te extraño Te llevo así que derramo Y la verdad nunca me voy a esconder Y es que la verdad te voy a amar bebé Te quiero amar toda la vida Escribirte melodía, la verdad me cae Y es que la verdad cuando te veo No te voy a dejar a cada momento Te pienso rápida, es que tú eres mi motivo Siempre le digo adiós, siempre le pido Ya he sido testigo Y es que la verdad también yo soy tu abrigo Es que la verdad yo te quiero un chingo Tú me pones a amar Mi debilidad Loca que yo te dé Y repitamos otra vez Cuando hay un momento que sabes que la verdad sabes Te quiero Y contigo sabes, te soy yo sincero La verdad que yo te quiero Te entrego el mundo entero Te quiero amar, no te voy a dejar Si quieres te llevo a la iglesia A cada momento la verdad Que nunca es un padre, la neta Te quito la ropa, sabes, me provoca Te beso en la boca, te invito a la mota Y es que la verdad, la neta tú estás loca Si es que me gusta muever las nargotas Cuando yo te ve La verdad es, si quieres por ti salgo Yo en la TV, tú nomás dime bebé Y yo te digo Y a cada momento que te testigo Ya no soy malandro, pa' que te digo Ahora solamente y nomás te escribo A cada momento siempre te digo Y es que la verdad te quiero un chingo Mi debilidad, tú me puedes amar Mi debilidad, tú me puedes amar Mi debilidad, tú loca que yo te dé Y repitamos cada vez Ya, lo de la nueva región, va Andamos pegando bien cabrón, bien cabrón Es el de ensinarco nomás pa' que vean, mija Que me vuelves loco y Ya, 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 ya Ya, venimos con el mejor de traperos Desde Puerto Rico hasta Puebla, México Ya, ya, ya Córdoba ya, 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 ya Sí, básicamente Ya, 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 ya Gracias.